En serio que hubo un desahogo, ayer una sensación social así como de alivio. Y en serio que se habló mucho de merecer, de merecer la clasificación, de que Messi se lo merece, de que nos lo merecemos como pueblo. A mí me dejó pensando, desde el martes que lo entrevisté a Luciano Lutero, el psicoanalista de Embrotes Verdes, me dejó pensando en esto de merecer. Y me dejó pensando si no es una forma de presión también eso. Escuchá lo que decía. Los que se encontraron con ese mundial maradoniano, que fue el del 86, hay algo de sentir que después de ese mundial, todos los demás mundiales nos los robaron. La significación personal que se tiene es que después ganamos el que correspondía a ganar y después solamente nos robaron mundiales. Entonces, digamos, el sentido de la reivindicación es como muy fuerte, porque, digamos, de hecho analizando campañas publicitarias, escuchando lo que se dice en las redes sociales respecto del mundial, ahora vamos a ganar casi como lo que nos corresponde. Venimos a recuperar lo que es nuestro. Bueno, esa idea de que nos corresponde, de que nuestro derecho es volver a salir campeones y que nos lo roban, es una idea muy nociva, muy argentina también, que nos mete la presión por un lado, pero nos exime de responsabilidad sobre el resultado por otro. Y es una idea que efectivamente nos deja muy mal cuando perdemos. Lo cual no quiere decir que no tengamos que querer ganar. Y es interesante porque además remite a la economía de una manera muy clara. ¿Quién merece qué? ¿Qué se merecen los más? ¿Qué se merecen los menos? ¿Quién merece lo que tiene? ¿Quién no? No, es algo que navega por un lado lo psicológico, porque claramente está muy cruzado por una guerra psicológica mundial. Lo dijo Dibu cuando habló de su psicólogo. Se lo vio a Pablo Aymar llorando, aliviado, después del gol a México, a mediados de este grupo. El propio Scaloni todo el tiempo admite que hay una cuestión ahí. Pero en la economía, el merecer tomó la forma en estos últimos años de la discusión por la meritocracia. Y de meritocracia hablaron sobre todo quienes no hicieron mucho mérito para tener lo que tienen. Quienes creen que lo merecen por solamente haber nacido donde nacieron. Es loco porque, fíjate, se apropiaron de la palabra meritocracia los que menos mérito hicieron para vivir como viven. Los herederos que, claro, ya naciendo en cuna de oro, se garantizaron un montón de privilegios en la sociedad. Y es loco porque es lo mismo que pasó con los libertarianos, ¿no? Que se apropiaron de la idea de libertad cuando, bueno, en realidad no propugnan una política de libertad. Propugnan, por ejemplo, una política restrictiva del derecho al aborto. Y se dicen defensores de la libertad. Cuando esa libertad es una libertad que desde los años 70 en muchos países está garantizada. Están en contra también de la legalización de los estupefacientes. Y, claro, están en contra porque son de ultraderecha, pero eso es una libertad. Bueno, malversaron la idea de libertad. Del mismo modo se malversó la idea del mérito. Porque una élite que, además, amasó su fortuna en buena medida al calor de privilegios, como los contratos con el Estado o las protecciones de distinto tipo que garantizó el Estado a ciertos sectores de la economía, bueno, se viste de meritócrata. Y la verdad, el mérito es algo muy valorable. Estaría bueno reapropiarse de la idea del mérito, del mismo modo que hay que reapropiarse de la idea de libertad. Porque esa élite, ese círculo rojo, cada vez más dominante y cada vez menos dirigente, por ponerlo en términos de Gramsci, o sea, que cada vez impone más sus privilegios y no tiene a la sociedad detrás encolumnada para ir hacia un determinado lugar o fijando determinado rumbo, es lo que, para mí, está en la raíz de los problemas que tenemos como país. ¿Dónde se forman, por ejemplo, los buenos profesionales que abastecen las empresas argentinas que hicieron millonarios a los tipos que después se fueron a vivir a Uruguay? Acá, en Argentina, en las universidades públicas, en universidades que son financiadas por el Estado que ahora esos mismos empresarios desfinancian al irse a otro país con sus negocios para pagar menos impuestos. Y ojo, no es que haya uno que lo hace solamente. Es una tendencia, es como una renuncia a dirigir por parte de esa élite social y económica que dice, bueno, este país ya es inviable, me voy a Uruguay. Lo veía, por ejemplo, a Martín Migoya, el fundador de Globant, que es un tipo súper importante que desarrolló una empresa súper importante que hace soluciones informáticas para países alrededor del mundo y lo veía en el Mundial, donde, por supuesto, es millonario, tiene la guita, va y sigue a la selección desde allí. Pero lo veía, por ejemplo, marchanteando guita en Twitter ayer cuando hizo el gol argentina y apareció atrás el cartel de Globant. Entonces él dijo, al que me calcule la probabilidad que había de que hiciéramos un gol justo cuando aparecía el cartel de Globant atrás, se viene a ver octavos de final a Qatar. Y hay un montón de gente ahí abajo haciendo el cálculo y mostrando cómo sacó la cuenta de esa probabilidad que, claro, se quiere ir a Qatar, obviamente. Y el tipo lo manda así en Twitter como quien agita un billete o como quien le tiraba una moneda a los clavadistas mexicanos para que se tiren a ver quién era más valiente y rescata y se queda con el mexicano de oro. Esa es la desigualdad de base de la que parte nuestro país y de la que parten los mismos tipos que dicen que hay que basarse en el mérito. Porque, ¿dónde se forman los ingenieros de Globant? ¿En qué sustrato crecen? ¿Qué país los parió? Digo, a ellos mismos, a Migoya y a Engleviene y a sus socios que inventaron algo valioso y que hacen algo valioso para el mundo, algo relevante, algo cotizado. ¿De dónde salieron? Salieron de Argentina con sus pros y sus contras, con sus ventajas y sus desventajas, pero sobre todo con su tupida trama social que, entre otras cosas, financió las universidades públicas. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van a Uruguay? ¿Por qué tiene Globant una torre, un rascacielo gigante en Uruguay? ¿Y por qué él mismo empezó a llamarse uruguayo ahora que tiene sede y residencia allá? Bueno, no sé. Ayer lo hablaba con un empresario de altísimo nivel, con el tipo que conduce una de las 20 empresas más grandes del país, y me decía, si hubiera una estrategia de crecimiento de acá a 20 años o de acá a 5 por lo menos, la verdad que no sería un tema para mí las reglas de cómo se despide o cuánta indemnización se paga y ese tipo de cosas. Bueno, la verdad es que hay una elite que parece preocupada solamente por cómo hacer para echar gente sin pagar indemnización. Y hay una dirigencia política que le habla solamente en esos términos. No sé, quizás fue siempre así y ahora lo vemos más, porque está en las redes sociales. Pero la verdad es que no hay por qué pensar que el mérito está solamente en el sálvese quien pueda. No hay por qué pensar en que la única igualdad que vale es la igualdad de oportunidades. Esa especie de punto de partida, de línea, de salida, a partir de la cual cada uno se tiene que buscar la vida. Porque hay una igualdad que también tenemos que perseguir, que es la igualdad de resultados, que no soslaya el mérito. Porque hay determinados derechos que tendríamos que estar de acuerdo en que Argentina tiene que garantizarle a toda su población. Por ejemplo, comer. Comer en un país que produce tantos alimentos tiene que ser un derecho. Y eso es lo que ponen en cuestión, ponen en entredicho quienes se plantan frente al fisco y le dicen ¿Sabes qué? Yo no te pago impuestos, me voy acá enfrente. El mérito es algo muy importante. Y merecer es algo que no tiene por qué estar vinculado a ese sálvese quien pueda. Yo la veo, por ejemplo, a Ángela, Ángela Lerena, haciendo lo que está haciendo, rompiéndola, comentando a la selección, haciendo programas durante todo el día. Ayer lo veía a Cocosili a las 3 de la mañana de ellos de allá en Qatar, recibiéndola y diciéndola qué grosso, cómo estás laburando. Bueno, yo la vi preparar eso. Yo la vi estudiando meses para este Mundial. Y se merece que le vaya bien, porque se preparó para este Mundial estudiando como loca. Bueno, se merece también Messi, por el esfuerzo que le puso, avanzar en la Copa y que le vaya bien. Se merece Scaloni, por el grupo que armó clasificar octavos, cosa que finalmente hizo. Ahora, ¿no nos merecemos todos algo de lo que nos niegan cotidianamente? ¿O se merecen solamente esos que lo tienen todo y que se lo llevan a Uruguay? Me parece que la idea de merecer se puede ver desde la negativa como una obligación, como un condicionante, como eso que nos puso tan mal cuando perdimos el primer partido. O se puede ver también como el esfuerzo que fructifica y que nos lleva a un lugar, pero que en caso de que no se concrete, de que no nos lleve a ese lugar, puede estar complementado por la solidaridad. Merecer, nos merecemos todos algo. Y algunos, a veces, nos lo quieren quitar. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercoy.